Bienvenidos a mi canal Cocinando en Casa Hoy y hoy les voy a enseñar cómo es que pueden utilizar y cómo funciona Carwell de la tienda Target lo primero que van a hacer es que van a escribir en su navegador Target y aquí les van a aparecer y en la última opción que es Target Carwell vean vamos a cliquear y nos va a llevar aquí a su página cliqueamos y así es como nos muestran la página bien, estamos en la página principal y les voy a mostrar vean cómo es que funciona ahí está un video también pueden bajar el app vean y son gratis en esta esquinita tenemos aquí para meternos como son nuevos si es que lo son van a tener tres formas de suscribirse a este programa ya sea por medio del Facebook del Google o de Target si es por medio de Facebook les va a abrir esta ventanita y ya simplemente pondrán su número de teléfono o su email y su password y ya, están suscriptos luego, igual por medio de Google les va a aparecer y ya escogen la opción que ustedes quieran o por medio de Target y ya aquí tendrían que rellenar este formulario que es poner tu nombre tu apellido tu correo y dos veces tu contraseña que quieras utilizar y pues ya creas la cuenta en mi caso pues yo ya tengo cuenta así que simplemente me voy a ir y voy a introducir mi correo electrónico y mi contraseña bien, ya estoy dentro de la página por ejemplo yo llevo ahorrado desde que empecé a utilizarlo 96 dólares con 94 centavos en esta parte tenemos las ofertas bueno pues como estoy en la página principal ok aquí les va a mostrar las categorías mostrarlas todas ropa, bebé lo que es maquillaje de limpieza, electrónicos comida todo lo que es este de medicinas para el hogar música libros películas para fiestas para animales y juguetes y para hacer deporte ustedes ya escogerán la categoría que ustedes gusten vean lo simple que es por ejemplo nos vamos a comida y aquí les muestra 25% de descuento 40% 5, 10 varía mucho dependiendo de los productos y están cambiando las ofertas seguido y duran cierto tiempo por ejemplo esta de los chocolates son 5 días para que venza estos se expiran hoy estos dentro de 5 y así y simplemente lo que ustedes deben de hacer para agregarlo a su carrito es cliquear en esta parte y ya automáticamente ya lo tienen en su carrito vean tienen muchísimas cosas de muchísimos productos tanto de X marca como de la marca de la tienda vean así pues bien por este lado si quieren ver todas las ofertas simplemente le cliquean aquí y ya lo regreso otra vez a la página principal donde están todos las categorías en la segunda sería mi lista es como lo que tú has agregado que quieres ahorrar vean por ejemplo yo aquí tengo todos estos que agregué a mi carrito ahora bien lo que ustedes deben de hacer cuando van a pagar es que le pueden entregar su teléfono para que lo escanee junto con los demás cupones si es que están utilizando más cupones y esta sería la lo que tiene que escanear para el código este es el código que deben de escanear lo pueden pintar también si gustan si no pues en su teléfono móvil también es válido bien vean aquí tengo mi teléfono móvil y vamos a clickearle donde dice check out y este es el código vean así les va a aparecer y es el que tienen que escanear la cajera una vez que ustedes por ejemplo compren un producto de su lista por ejemplo si compran estos chocolates que cuestan pónganle en unos 5 dólares menos el 40% de descuento van a pagar 2 no van a pagar 3 dólares simplemente con utilizar estos cupones así de fácil y de sencillo es utilizar Carwall de la tienda Target si quieren saber más videos de cómo utilizar cupones o si tienen alguna duda dejen un comentario y con muchísimo gusto les contesto todo lo que tengan de dudas o de preguntas sobre los cupones y sobre tiendas sobre ofertas sobre lo que ustedes gusten nos vemos hasta el próximo video adiós chau chau chau